Se establecen nuevos requisitos que las empresas de telefonía celular deben brindar en materia de información a los consumidores. Se trata de una resolución muy importante porque hoy, dada la cantidad de planes que existen, desde lo que son los planes prepagos, es decir, lo que uno compra con tarjeta y va cargando, hasta lo que son planes pospago, hace que lo que paga cada uno por los servicios, tanto de comunicación por voz, como mensaje de texto, como acceso a internet, difiera mucho y uno como consumidor muchas veces pierde referencias respecto a cuánto sale lo que está consumiendo e incluso qué es lo que está consumiendo. Entonces esta resolución, al establecer exigencias de brindar la información a los consumidores sobre los precios de cada uno de los servicios y en cada uno de los formatos, le permite a cada uno de los usuarios comparar y elegir al momento de contratar los planes para que el plan se adecue a sus necesidades y también para contratar las diferentes empresas del sector. Efectivamente, a partir de lo que fue la variación en el tipo de cambio, fundamentalmente en el mes de enero, hubo cambios en los precios y en algunos casos hubo luego una retracción de ese aumento de precios en la medida en que nosotros intervenimos y es también un objetivo, por supuesto, de la Secretaría de Comercio tener un monitoreo y un seguimiento permanente de los precios de los equipos del sector para que sean accesibles al bolsillo de los consumidores. Con esta nueva normativa vamos a estandarizar la información que vamos a recibir los usuarios en materia de telefonía móvil, puntualmente los precios que nos cobran por los servicios brindados, nos van a tener que decir con claridad cuál es el precio del abono, si tenemos abono, cuál es el precio del contrato, cuál es el precio del segundo, cuál es el precio de los primeros 30 segundos, que nunca puede ser mayor a un segundo multiplicado por 30, también va a tener que estar con claridad el precio del SMS, otros gastos excedentes y también las promociones que tengamos durante el mes. Todas las medidas que se han ido tomando desde el Estado Nacional han tenido un impacto positivo, sin dudas, desde la regulación o la resolución de emergencias o catástrofes que fue dictada en época de la inundación de La Plata, a partir de la resolución estatal que la Secretaría de Comunicaciones sumado a las auditorías, a los controles permanentes, a las inspecciones y al mejor trabajo de gestión de las empresas, por qué no decirlo, no hemos sufrido los argentinos colapso de las comunicaciones en situaciones de emergencia que las hemos tenido. Respecto de la resolución de calidad, también está teniendo impacto positivo, un dato relevante, ustedes saben que los teléfonos funcionan a través de antenas y radiobases. La cantidad de radiobases que se instalaron durante el año 2013 fue aproximadamente el doble que el promedio histórico de instalación de radiobases en el país, por lo tanto, sin duda ha habido un aumento de la gestión. Entendemos que estamos encarando de la mejor manera, que es atendiendo un negocio dinámico a un mercado, un ecosistema dinámico, con un Estado muy presente, que toma decisiones firmes, que las ejecuta y que las hace y que toma decisiones y definiciones que son posibles de cumplir. Y que de hecho las empresas van cumpliendo y donde no van cumpliendo nosotros vamos intimando y vamos sancionando según corresponde.